Música Ayúdame, 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 dos palabras que no intento A ver, déjame, con lo que yo no lo enseño No me esperé a seguir, los años que pasé corriendo Me corré al final, ahora no necesito el dueño Música Música Bueno, acá arriba No sé qué pasaba, no sé qué pasaba Música 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 Música